Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Es algo de tu mente Quiero vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú me creces Y te pregues en mis brazos Quiero vivir durmiendo Quiero vivir llorando Hasta que tú me creces Quiero vivir llorando Quiero vivir durmiendo Esperando, vivirlo Quiero vivir llorando ¡Rajas, pastillas, pastillas! ¿No de cosas que llegue? ¡No, pues qué enorme con este recibimiento! ¡Gracias Chile, maravilloso! ¡Gracias Chile, mi corazón! Gracias chilenos a todos por tantos años de romance Tantos años de sentirlos De que caminan por mi mente, por mis canciones Gracias por la pasión Gracias pueblo chileno por tanto amor que le dan a los otros ¡Bravo! Habrán escuchado en la televisión Porcelana duró, como en el pasado Es el sueño de mi vida, el descrito a mi mundo Es que te escucho como una deuda Oiga que el mundo se ha traído Poco a poco me acento y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De a tu mancha y crema de tu noche oscura Yo me encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!